Baila mi cumbia morena Ritmo de cumbia en los barrios, ritmo de los solideros Todos los grupos la toman, porque la cumbia es la reina Es preferida allá en el norte, la gozan todos, también al sur Nació en Colombia, que es tierra hermana, pero esta cumbia aquí nació Es preferida allá en el norte, la gozan todos, también al sur Nació en Colombia, que es tierra hermana, pero esta cumbia aquí nació Y se la dedicamos a nuestros hermanos, que gozan la cumbia de los mexicanos La raza latina no tiene fronteras, bailamos la cumbia de todas maneras Música 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 Música